¿Cómo se sabe? Asungun es un buen amigo de Jimin BTS. Incluso su relación a menudo hace que los fanáticos se sientan celosos. En cuanto a su carrera, Jimin BTS es más famoso que Asungun, por lo que podría decir que gana más pero no tiene un efecto negativo en su amistad. Jimin es un buen amigo que siempre está ahí para los momentos especiales de su mejor amigo, incluso cuando el cumpleaños de Asungun, Jimin viene y pasan la noche juntos. La cercanía de los dos miembros de diferentes grupos ya es conocida por muchos fanáticos, incluso la mayoría de ellos siente celos por la amistad de Jimin y Asungun. En uno de los programas que se transmitieron en la televisión Mnet, el miembro de Wanna One fue mencionado una vez sobre su amistad con el dueño del apodo Babi Mochi. Uno de los anfitriones preguntó ¿Está mostrando su riqueza? El miembro de Wanna One que nació el 22 de marzo de 1994 dijo que Jimin era una persona frugal a pesar de que sus ingresos eran fantásticos. También dijo que a pesar de tener abundante riqueza, su mejor amigo del grupo BTS nunca presumió su riqueza, es frugal, nunca muestra su riqueza, dijo Asungun. El maestro de ceremonia siente curiosidad por su cercanía, ya que un amigo que es rico en el presentador sospecha que también debe haber sido salpicado. Cuando se le preguntó se divide la cuenta. Asungun respondió que sólo dijo que quería ser tratado con amor. Pero cuando comen juntos quien traiga una billetera pagará la cuenta, por lo que Asungun siempre deja su billetera en casa. Sólo dije, por favor, trátame, pero, por supuesto, el que tenía la billetera en ese momento estaba comprando comida, así que puse mi billetera en casa. Continuó. Una prueba de la amistad de los dos miembros de este grupo diferente es su canción a dúo para la banda sonora del drama Hour Blues titulada With You. La canción tuvo un gran auge de inmediato y recibió mucho aprecio poco después de su lanzamiento. Cuando se le preguntó al respecto, Asungun dijo que el logro no podía separarse del papel de Jimin BTS, no es por mí, es gracias a Jimin BTS. Continuó. 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 Continuó.